Muy buenos días, bienvenidos al Devoción al Diario en este Maná de la Torá. Estamos en la parashah número 6, Toldot, Generaciones, en la quinta entrega. En la porción de hoy de la Torá, pues vamos a ver Génesis 27, versículo 19. Y Jacob dijo a su padre Isaac, soy Esaú tu primogénito, he hecho lo que me dijiste. Levántate, te ruego, siéntate y come de mi caza para que me bendigas. Bueno, y nos preguntamos, ¿puede el fin justificar los medios visto lo que acabamos de leer? Bueno, pues la Torá nos enseña que nuestra madre espiritual, Ripka, Rebeca, tiene más revelación que Yitzhak o Isaac acerca de lo que el Eterno pensaba de sus dos hijos, Jacob y Esaú. Ella, Rebeca, supo que por mucho honor que Esaú estuviera dando a su padre, pues dentro de él, en lo más profundo de su corazón, había cosas muy desagradables a ojos del Eterno y que no iba a poder ser el heredero de las promesas dadas al patriarca Abraham. En Génesis 25, el versículo 23, nos dice, Y en el versículo 34, es donde se consuma el menosprecio de Esaú a las promesas. Dice, Entonces Jacob le dio a Esaú guiso de lentejas y algo de pan, y Esaú comió y luego se levantó y se fue. Y así mostró desprecio por sus derechos de hijo mayor, de hijo primogénito. Esto se confirma además en Hebreos 12, versículos 15 y 16, que dice, Rebeca sabía que los descendientes de Esaú no iban a ser los portadores de la herencia espiritual de la familia, porque él se había casado con dos mujeres que eran hijas de Canaán. Canaán fue maldecido por Dios después del diluvio y, por lo tanto, pues estas mujeres llevaban la herencia de esa maldición dada en su momento por el Eterno. Por lo tanto, cuando Rebeca supo que Esaú quiso depositar en Esaú la bendición de la herencia espiritual para el primogénito, pues Rebeca, que hizo, ella conocía el plan de Dios y maquinó también un plan paralelo. Y dio, ella ideó una estrategia para que Jacob recibiera esa bendición engañando a su padre, ¿no? Y Jacob aceptó la idea de su madre porque él deseaba primeramente lo espiritual con todo su corazón, no era como Esaú. Y finalmente, pues el Eterno permitió que Isaac fuera engañado y así Jacob fuese bendecido en lugar de Esaú. Tremendo, ¿verdad? La pregunta que seguro nos surge al escuchar esta historia de la Torá, pues es esta. ¿Es correcto lo que hicieron Rebeca y Jacob engañando a Isaac de esta manera? ¿Puede el fin que se persigue conseguir justificar los medios usados para poder conseguirlo? Bueno, Rebeca había dicho que si Isaac se hubiera dado cuenta de que Jacob estaba intentando engañarle y le hubiera dado una maldición, pues esa maldición habría caído sobre ella. Ella se hizo responsable. Ahora, Isaac no se dio cuenta y no maldijo a Jacob y por lo tanto, pues Rebeca se libró y no recibió ninguna maldición. Eso está en Génesis 27.13. Entonces, otra pregunta. ¿Sólo hubo bendición en la vida de Jacob por haber engañado a su padre? Bueno, si miramos la historia, pues ciertamente vemos que no, ¿no? Las consecuencias de ese engaño para poder recibir la bendición llegaron a ser muy grandes para toda la familia en general. Primero que despertó odio y planes de homicidio en Esaú contra su hermano Jacob y por eso tiene que llegar incluso a huir. Se sembró discordia entre hermanos y eso es uno de los delitos más aborrecidos por el Eterno, como habla Proverbios 6. La conspiración engañosa también causó 20 años de sufrimiento en la diáspora, el Galut, ¿no? Un destierro en castellano para nuestro padre Jacob. Y es que Jacob no solamente tuvo que sufrir la experiencia traumática de quedarse sin contacto con su familia para no hablar de la pena de sus padres, ¿no? Sino que durante esos 20 años, pues fue tremendamente engañado por su tío Labán, quien le hizo casarse con una mujer que no quería, con Lea, y le cambió el salario de su trabajo hasta 10 veces, dice la Escritura. Es cierto que Jacob se quedó con la bendición, pero tanto él como su madre Rebeca tuvieron que sufrir esas graves consecuencias de haber engañado a su padre Isaac. Al final, fueron 20 años de duro trato del Eterno con el escogido, con Jacob, para que al final tuviera ese corazón conforme al corazón del Eterno. Y solo después de haber sido quebrantado psicológicamente, de ser dañado incluso físicamente por un ángel del Señor cuando lucha toda la noche, es que pudo reconciliarse al final con su hermano Saúl para poder obtener esa bendición de manera lícita también delante de su hermano. Pero si el Eterno no quiso que Saúl recibiera la bendición, entonces otra pregunta, ¿no era correcto lo que hicieron Rebeca y Jacob por causa de la bendición? Bueno, podríamos decir que no, ciertamente no era lo correcto, pero el Eterno es muy sabio y suficientemente poderoso para permitir y para cambiar circunstancias para que su voluntad se cumpla en la tierra según su eterno propósito. El Eterno hubiera podido arreglar la situación de otra manera, para que Jacob recibiera la bendición en lugar de Saúl, lo cual era su plan, seguro. Pero una vez más, el error de obrar a parte del Eterno, que es lo que hizo Rebeca compinchada con Jacob, pues se llevó a cabo en la familia patriarcal, así como en su momento Abraham lo había hecho con Agar para poder tener un hijo que era el hijo de la promesa, que no llegaba ahí, él quería que llegara ahí Sara también, y usaron a Agar, pero no fue el remedio, fue más bien la enfermedad del problema, ¿verdad? Pero aprendemos que el que intenta ayudar al Eterno con medios ilegales, con medios sucios, mentirosos, engañosos, lo que atrae sobre sí, pues es el desagrado divino, y tendrá que pagar un alto precio, un alto coste, hasta que se humille y aprenda la lección de nunca más hacer algo semejante, ya que lo bueno es hacer la voluntad del Señor, no la de uno mismo ni los planes de uno mismo, intentando ayudar al Eterno. Al Eterno nadie tiene que ayudarlo, hermano, hermana, hay que dejarle que él haga las cosas a su manera, y no que querer que las haga a nuestra manera. Y es que ningún fin podrá justificar medios ilícitos al final, todo lo que el hombre siembre, también lo segará, dice la Escritura, ¿verdad? Entonces, en base a esta historia, ¿no?, una historia que al final trae sufrimiento, trae bendición también, pero nos llama a que seamos honestos, hermano, hermana, a que seamos gente del Señor, pueblo del Señor, que ame la verdad y que no intentemos, bajo ninguna excusa, conseguir bendiciones espirituales a través de medios sucios, de engaños, ya que así evitaremos muchos años de exilio como Jacob, de sufrimiento como Jacob y de duro trabajo como Jacob. Recuerda que el fin no justificará nunca los medios que quieras usar a parte del Señor. Por dos veces el Señor nos habla en la Escritura acerca de la necesidad que tenemos los hijos del Eterno de encomendar nuestros caminos al Señor siempre, cada día. En Salmos 37, 5 dice, Encomienda al Señor tu camino, confía en Él, que Él actuará. Y Proverbios 16, 3 dice, Encomienda tus obras al Señor y tus propósitos se afianzarán. Así que si quieres ver al Señor obrando en tu vida, hermano, hermana, debes encomendarle tus caminos y los deseos de tu corazón para que Él pueda poner orden en tu vida y puedas verle obrando en tu favor. Y además quizás, pues, te ahorres algunos años de sufrimiento y de dolor como tuvo que pasar Jacob, ¿verdad? Que el Eterno os bendiga. Shalom, familia. Shalom, shalom.